Música Nuevamente el estadio Jorge Mágico González se vistió de gala para recibir los desfiles que desde temprano llenaron de fervor cívico las principales calles del país En completo orden y demostrando la disciplina y el entrenamiento de las bandas de paz ingresaban al recinto deportivo para ser recibido con emoción por la multitud asistente Lo más esperado del día fueron las destrezas de las unidades militares Las transmisiones de la información, de esta manera la respuesta inmediata a la zona afectada Los helicópteros bordearon el estadio provocando emoción y adrenalina entre los asistentes Veamos como los rescatistas hacen uso de sus destrezas y ponen en práctica todos los conocimientos básicos que proceden sobre el rescate de víctimas Están en juego las vidas de las personas, las cuales se disponen a salvarlas Los paracaidistas eran quienes desde las alturas se robaban el show Sin duda alguna celebrar nuestra independencia patria unirá a los salvadoreños cada 15 de septiembre Con imágenes de Edwin Linares, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión